El SINAE recomienda mantenerse informado sobre los pronósticos del tiempo, tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables, como niños y personas adultos mayores, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos, retirar del entorno objetos que pueden ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles, cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores, evitar permanecer cerca de ellas, si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la casa, evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos, en caso de tener que circular, no intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados, aunque se conozca el lugar, si hay tormenta eléctrica se recomienda alejarse de espacios abiertos, alejarse de la costa, evitar refugiarse bajo los árboles, aclara que la madera mojada es conductora de la electricidad, en la medida de lo posible evitar el uso de teléfonos celulares, en caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y notificar de inmediato a las autoridades, procurar desconectar antenas y entradas de TV cable, en caso de vivir en zonas rurales, desenchufar los aparatos electrónicos. Por su parte, los manuales internacionales establecen que, ante casos de tornados, la población debe refugiarse en la habitación más segura de la casa, preferiblemente en un sótano o en un baño. Si se tiene bañera, meterse dentro de ella y taparse con un colchón, evitar las ventanas y protegerse lo más posible, colocándose debajo de muebles grandes y sólidos. Si el tornado lo sorprende al aire libre, tirarse de manos y piernas abiertas en la parte más baja del terreno y esperar que pase la tormenta.